¿Qué es la campaña de Perú? En realidad esta campaña tiene como objetivo vender un poco a Perú dentro del mundo entero. Fundamentalmente partimos de un gran hallazgo y es que Perú, si bien turísticamente hablando, está en un top 10 de donde hay que ir, como una premisa obligada, en realidad no está en el lugar donde yo elijo ir si tengo tiempo libre o si tengo plata. Razón por la cual en base a eso está girando una campaña donde estamos buscando que el turismo de inversión, que es el turismo que invierte en hoteles grandes, no en los chicos de mochila, estamos llenos de chicos de Israel, de Canadá, de Estados Unidos que vienen en mochila. Nosotros queremos el otro, el otro turismo, el turismo que gasta un montón de plata en una semana para explorar un país. Queremos esa gente que empieza a venir a Perú por elección y no solamente por Machu Picchu, sino por todas las regiones de Perú. Y en segunda instancia, Perú en este momento, si no es el primero, es el segundo país con mayor crecimiento en Latinoamérica, razón por la cual mercados como Europa o Estados Unidos, que no están perfectos, les convendría saber que acá pueden invertir. Entonces les estamos contando a ambos, digamos, al sector turismo, al sector negocio, que acá en este momento hay oro. Un museo, su escuela, su tanque de agua, su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998. Perú, Nebraska, tiene un problema. Si bien ustedes no lo hicieron, la campaña anterior que se dirigía al público nacional, me imagino que tendrá muchísimas diferencias con la actual que dirigía a otros. Son dos públicos distintos. La primera era de Perú para el Perú. Tiene una meta, y que está muy bien lograda, que es enorgullecer al peruano de lo que tiene. Es muy chévere ser peruano y eso es. Mientras que esta lo que tiene como objetivo fundamental es que se conozca el Perú por fuera. Digamos, es mucho más que Machu Picchu, es mucho más que una cultura Inca. Y es bueno saberlo, y es bueno mostrarlo, y es bueno contarlo, ahora que podemos decirlo que estamos orgullosos de quienes somos. Por eso creo que primero la etapa uno era, me gusta tener mi camiseta peruana puesta. Ahora te la muestro. La campaña interna se caracterizó mucho por el humor, ¿no? ¿Se puede decir acá si se apelará al humor o todo? Mira, yo creo que era ideal para un tema interno hablar sobre, crear una plataforma de humor o de jocoso para contar lo bueno que son cada uno, o sea, el peruano, de las cosas que puede estar orgulloso. No necesariamente sea lo mismo para un tema internacional. O sea, recuerda que aquí estás apostándole a muchos mercados, entonces tienes que buscar temas un poquito más neutros. No puedes jugarte a un humor que en Alemania sí haga gracia, en España no, en Estados Unidos. Entonces, generalmente sí. Yo creo que no quiero adelantar, pero probablemente vamos por otro link. A partir del mes de julio se está empezando a diseñar el plan de medios. En todo lo que es Europa, julio no es el mejor mes. Julio y agosto están muertos. La gente sale de vacaciones y se equivalen a nuestro enero y febrero en Latinoamérica. Razón por la cual es probable que estemos pensando, pasando julio, empezar a activar todo lo que es Europa y tal vez Asia en todo lo que tiene que ver con negocios. Mientras que todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y Latinoamérica es probable que sea durante julio a septiembre. Y dentro de Perú esto se va a anunciar en julio. Hay un plan que se está desarrollando. Obviamente sí lleva un tema de televisión como punta de lanza, pero tiene varios tipos de medios. Hay muchos medios, incluso hay activaciones. Es un plan básicamente 360 para desarrollar esta nueva campaña. Sí, no te puedo dar detalle a decir qué canal todo, porque incluso se está trabajando en el plan, pero sí va a ser multimedios, nuevamente. A la hora de trabajar en la estrategia, ¿se trabajará no solo Macan Perú, sino también con Macan España? De hecho, el proyecto para Macan Perú arranca a 5 y media de la mañana todos los días y a las 2 de la tarde se ha cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos 8 horas de diferencia con ellos y empiezan a caer los mails y a trabajar. 2 de la tarde para mí el proyecto muere y arranco con otras cosas. El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores.